Dímelo, Tito. Esto es para las honeys. Las que hacen aerobics. ¿Tú sabes? DJ Miguelito. Dale, mami, que tú tienes lo que quiero. Quiero ver cómo te brinca la tecota. Dale, mami, que tú tienes lo que quiero. Y quiero ver cómo te brinca la tecota. Dale, mami, que tú tienes lo que quiero. Quiero ver cómo te brinca la tecota. Dale, mami, que tú tienes lo que quiero. Y quiero ver cómo te aplauden las narcotas. Dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, como te aplauden las narcotas Dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, puñeta que rico rebota Dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, como aplauden las narcotas Dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, puñeta que rico rebota Porque no hacen algas, dime si son bionistas, si fuera la NASA sería aerodinámica Un control de cintura que te lleva a la gloria Después de tres menillas te quema la memoria Ella fuma con cojones pero no es rasta party Pero si la yaquita que frecuenta los parties Y no importa si está sola o en combo Ella se tira a la misión Le da lo mismo que sea hombre o mujer o que sea hombre Si no se toca, deja que la toque Que en el vibrador su amiga cubre todas las poses Entonces teta grande, check Nalga grande, check Vemba grande, check Para que mames bien Entonces teta grande, check Nalga grande, check Vemba grande, check Para que mames bien Porque cuando llega Carlota se le brota toda esa pelota Y yo la veo doble por la nota Dale mami que tú tienes lo que quiero Quiero ver como te brinda la tecota Dale mami que tú tienes lo que quiero Y quiero ver como te aplauden la tujota Dale mami que tú tienes lo que quiero Y quiero ver como te brinda la tecota Dale mami que tú tienes lo que quiero Y quiero ver como te aplauden la narco Dale mami, 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 dale mami se me para. Y me dan ganas de darte, mape para atrarte. Llego el diger, ¿dónde está el fango? Más pa'l enganche. Le hagamos franquería de esa suciería que le gusta a usted, pa' terminar el enganchado como la última vez. Si te gusta jugar el juego, te no te encuentro. Y a mí me gusta encontrarte porque ahí te lo fue. Duro por adelante, más duro va por detrás. Que se le pierde, que ella se lo traga. Entonces, teta grande, check, nalga grande, check, bamba grande, check, para que mames. Entonces, teta grande, check, nalga grande, check, bamba grande, check, para que mames. Un profesor en estos perreos. Haciendo lo que sabemos hacer. Para no perder la costumbre, oíste. Hijo, el que se le lo pregunto, oíste. Claro, tú sabes, papá. Como si no hay corredilla. Hay que llevarlo, pa' que entiendan el perreo. Digo que en el TikTok tiene la opción de que se pueda hacer en duete. Llegó con rampa. Pero es que rampa nunca se fue. ¿Para dónde iba a llegar? Si yo estaba aquí siempre. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!